Cada camino que piso me lleva hacia él Ninguno de mis cinco sentidos te olvida después Entre las cosas que hago y las que digo Va siempre conmigo, es mi sombra fiel No es ningún juego de niños estar como estoy Me pongo, no duermo, no vivo pensando en su amor Siempre creí que los celos eran un cuento Y con el infierno que arde sin control Que me lo iba a decir, que también a mí me roban la razón Mío, ese hombre es mío A medio es pelo mío, 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 para siempre es mío Mi tele es el que es el mío Con otro pelo mío, mío, mío Ese hombre es mío Soy una leona en celo dispuesta a luchar En tal de defender lo que quiero, morir o matar La vida no vale nada cuando quien amas va Matando sueños en tu corazón Sé que sería feliz Si un día por ti, él me diga a mí Mío Ese hombre es mío A medio es pelo mío, mío, mío Para siempre es mío Mi tele es el que es mío Con otro pelo mío, mío, mío A ese hombre Nada ni nadie me lo quitará Nada en el mundo nos separará Mío Mío Ese hombre es mío A medio es pelo mío, 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 mío Ese hombre es mío Mi tele es el que es mío Con otro pelo mío, mío, mío Ese hombre es mío Ese hombre es mío